Queda Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan, queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda nada Para no hacer Para no hacer Para no hacer La vida Bajamos la mirada Bajamos la mirada Nada de qué hablar Nada Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja 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 La gracia Se aleja Se aleja Se aleja Si Lo Se aleja Se aleja El Gracias.